qué tal amigos estamos en tizutlán villa comalditlán chiapas hoy 5 de agosto del 2023 vamos a hacer un recorrido aquí en el rancho de un sobrino que nos trajo aquí ya mostrando la vaca y los búfalos y quizás con el agua y estos búfalos son como vacas normales son vacas, sí, lo único es que aquí el terreno no está adaptado a ellos, que estén buenos los corrales si, estos grandes son filijos de los abuelos mhm son alantes los venían a los papás como filijos los abuelos aquí como no tenemos los corrales si ah y aquí entran ellas o como si, pero creo que los hombres la ven porque no creo que vengan hoy o no aquí es villa, villa comalditlán y ahí digamos enseguida es huizla no, huizla es para atrás ah para allá atrás ¿vieron la aduana? si ah bueno de la aduana para atrás ustedes no pasaron huizla, pasaron por la libre creo no sé si pasaron por la libre pegado al cerro ah 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 entonces huizla está hacia enfrente pero ese ingenio que me dijiste donde está en la en la caña de azúcar ajá es huizla o no? es huizla es huizla pero está como hoy unos 15 kilómetros hacia abajo ah 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 entonces vete para acá vete para acá vete para acá ah ah antes tenía bastante ahorita ya casi van a chavar estos vientos en el corral ah el huesbole es muy difícil y aquí la huerta este terreno sigue hasta allá ajá hasta un mango de piña luego hay una huerta de cagunza ahí todavía ah éste lo acabamos de trabajar esta bonito es el chiquitillo este se deja abrazar que vayamos para allá vamos a verlo donde me escondo esta bien grandote probablemente esta cargada hasta la hija la de enfrente es la mamá este es mi segundo hijo el es hermano de abuelita victoria dos mas allá en la casa yo no los conozco tampoco mira como quedan mirando mas cerca si llevátele a las vacas que nos vayan a regresar si llevátele a las vacas que nos vayan a regresar si es que las vacas que nos vayan a regresar como te llamas tu? yo? elito y el otro y el otro tambien es el mas grande el duro sano ah aqui esta bien echalo para acá tantito hacia atrás que venga mas para acá esta es la hembra esa es la hembra las dos son hembras tambien pero ellas son hijas y este ya esta cargado mas o menos otros dos meses ya va a parir y este es almuerzo a ver yo pienso que pesa mas de 600 kilos 700 kilos los trajeron de ese tamaño asi y por ejemplo no se vienen asi encima de uno? cuando no te conocen es posible que si ah eso me mata y nosotros como los midamos diario no? o el problema es darle la espalda asi como estan ellos asi darle la espalda es el peor mejor que puede hacer uno ahi si se la van encima uno yo no traigo ni palos no 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 pero no hace nada atrasando yo no hace nada o hay gente que pasa iguaneando a esos si los coros y a pesar de eso me quedan viendo ah no asi son hay que jalar agua hay que jalar agua diran quien sera ese esta esta bien cargada ya va a parir dos meses por mas tarde ya esta a parir de donde los trajeron estos? este de tonalá 15 mil valia uno hace como 4 años como este pequeñito uno ahorita viendo que valen mas es el macho estoy bonito y ya empezaron a traer mas la gente por estos rumbo antes no habia ahorita ya porque se han muerto muchas buenas enfermedades de la fiebre y esto dice que son inmunes y venian venian corriendo asi ahorita se miran bonitos ahorita porque no hay mucho lodo cuando hay bastante lodo ni se conocen y como ahi tienen una posa aqui derechito un marbol de papaturo pero como se acaba de trabajar ese terrenito se sembró zacate y todo ya les erré y no tienen donde bañarse ahorita que son de agua eh les gusta en el agua tomar la cabeza sacalo ah bueno tienen nombre no les pusieron nombre y generalmente que comen ellos puro zacate puro zacate y la sal toma mucha agua me imagino si 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 son curiosos si este es una especie hay bastante unos colorados chaparritos en otra colonia hay pero estan en zona pantanosa bastante si lo unico dicen que la leche de este animal rinde mas que la de la vaca esta bien en sobretene hay un pozo pero no se viene nada ya se va muy grande muchas gracias habia comenzado el cierre pero no sabe habíamos el dia si y como dije el dia vivian la casa no vamos a salir de la casa aqui no vamos a salir de la casa ¿Y se juntan ellos con las vacas o andan siempre a parto? Sí, pero... Además lo que hacen ellos es correr al ganar Los corran No se llevan, digamos Un poco, pero sí Pero se van a juntar todos Hay unos que son los bisontes, creo Unos que son como toros Ah, sí, todos están en Estados Unidos Veo ese programa donde los matan el macho porque ellos los comen Son unos peludos Son forobados Es decir, les dejé que se rompieran ahí porque ahí como había mucha agua había mucho lodo Entonces para que no se vieran a tapar Todos los tenemos abiertos a este de aquí Sí Te se exclama Te se clank Te se clank Te se clank Te se clank Está, está volando, ¿no? Sí Hasta cuesta producción Pero ya uno está acostumbrado Sí, gracias Hay gente aquí que vive aquí, no lo pronuncia bien Sí Es como los que están en los reporteros que dicen chapa Chapa, dicen Están estudiados Sí Pues si no, dice chapa Dice chapa Es ese búho, ¿no? A ver, pues si le vamos a hacer esto ¿Listo? Sí, nos metamos bien Ahí tenemos un grado Estaba un contento, yo Una vez que estaba yo chico, teníamos una vaca así Como esta y le quise agarrar los cuernos y se me fue encima Ajá Yo se la pensaba también de estar jugando una vaca así Cordeñando Ajá Y le estaba yo jugando así Se quito Se alcanzó a quitar el reja, me pongo una patada Y doble como aquí el palo Sí, sí Ahí se me quitó la maña Sí, sí, yo nunca me pegaron, pero sí Miren, yo estaba abrazando ese día y me subió al Facebook Ah, bueno Yo no me gustó eso, pero ahorita se me muere mirar ese y no es grande Planta Miren, se les agarró Ah, eso sí Pégase, 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 abrácelo, no sé, no hace nada Abrácelo, abrácelo Él quiere más lejos ¿Cómo se llama? Pues no sé cómo le permitió, no sé Ahí está, le tomé tres, a ver Este así como está De unos 15 minutos Este va a pasar en el carro Está curioso, cabrón Está oscura, ¿verdad? Sí Está oscura, ¿verdad? Sí 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 Sí